Van Doessburg Theo. Composición aritmética. La secuencia de cuadrados negros pintados escuetamente sobre un fondo blanco crea una sensación de movimiento y perspectiva. En realidad, el artista ha utilizado un sencillo cálculo matemático. El lado de cada cuadro y la distancia entre uno y otro son siempre la mitad de los del cuadro anterior. Mediante este sencillo motivo de cuadrados, Van Doessburg logró crear un efecto tridimensional en una superficie bidimensional. El uso de una fórmula matemática revela el interés del pintor por la arquitectura. Piet Mondrian ejerció una gran influencia sobre su obra. En 1917, Van Doessburg y Mondrian fundaron la revista The Stilg, a través de la cual se difundieron la obra y las ideas del grupo de artistas conocidos por ese mismo nombre. Los artistas de The Stilg tendían a utilizar colores planos y primarios distribuidos geométricamente. Van Doessburg dedicó gran parte de su vida a difundir las ideas de The Stilg a través de escritos, conferencias, obras artísticas y arquitectura.